Y de lo tecnológico nos vamos a lo humano, porque en este caso el Intendente Gabriel Catopodi visitó la comunidad terapéutica, un espacio destinado a la rehabilitación de personas dependientes de sustancias psicoactivas, que el municipio de San Martín puso en valor invirtiendo alrededor de 330 mil pesos. La nota. Esta es una comunidad terapéutica que atiende chicos de San Martín y también de la región, con problemas vinculados a las drogas, al alcohol, a distintas cuestiones. Y la verdad que aquí hay una tarea muy fuerte por parte de todo el equipo profesional, que depende de la provincia de Buenos Aires, acá está su director y parte de su equipo, y también por el municipio, en cabeza de nuestra Secretaría de Salud, estamos trabajando para mejorar la infraestructura, para dotarla de todas las condiciones que necesitamos para poder dar respuesta a una problemática que nosotros sentimos que es grave, la droga golpea a los pibes, nosotros tenemos que poder prevenir, tenemos que poder contener, tenemos que desde el Estado Municipal generar respuestas para poder ofrecerles a muchos de estos chicos una alternativa en la recuperación y una alternativa cercana. Muchas veces se plantea la salida o la solución a mucha distancia de donde viven y aquí estamos en condiciones de poder ofrecer un espacio de contención cerca del mismo lugar de sus casas, de sus familias, y eso también nos parece que es un aporte y un acierto. Así que la verdad que muy contentos, muy contentos por el trabajo profesional que se viene haciendo, por la posibilidad de inaugurar, entre comillas, estas obras y proyectar otras que permitan mejorar y ampliar, seguir ampliando las condiciones de esta comunidad terapéutica. Mariela Rosen, Secretaria de Salud. Allí presente, amplió los conceptos del Intendente. Bueno, con respecto a la inversión, este año la comunidad terapéutica nos insumió un poco más de 300.000 pesos. En realidad lo que se hizo fue mejorar la infraestructura que es municipal y que estaba abandonada, se mejoraron los techos, se mejoró el espacio de las habitaciones, se hizo una habitación nueva, se hizo un taller, se proveyó de agua caliente que no había. Bueno, la idea, por supuesto, es en los años próximos seguir creciendo. Ellos me decían, necesitan por ahí un espacio más para consultorio. La idea es poder aportar condiciones dignas para quienes tienen que estar internados acá, que si bien es una comunidad de puertas abiertas, no tiene por qué no tener las condiciones que requieren los internados aquí. También se proveyeron colchones nuevos, todo el tema de las sábanas, se aprovechó la lavandería del Thompson, así que también se les provee de sábanas limpias. Y en realidad esto se contextualiza en todo un trabajo que estamos haciendo con el tema del consumo problemático de sustancias psicoactivas, que tiene varias etapas.